Gracias por seguir con nosotros. Después de tres meses cerrado, la parte de la frontera aparentemente ya se ha reestablecido el tema del comercio entre la República Dominicana y Haití. Ayer, digamos en un intento, se vio como una parte de... Bueno, ya estamos viendo en pantalla el video de llegada de cómo la apertura en la mañana de hoy hacia el mercado de Dajabón, los haitianos estuvieron ingresando precisamente para retomar la actividad comercial. Y me permito leer, digamos, varias reseñas periodísticas que encontramos. Este video lo tomé del periódico El Día en su canal de Twitter, o ex, porque ya no es Twitter, pero es lo que estaban viendo de momento. Y en el caso de, por ejemplo, el periódico Diario Libre, dice tranquilidad y flujo masivo de vehículos en la frontera con Dajabón. Aparentemente, pues ya se ha reestablecido esta relación comercial. Recordemos que hace unas semanas, hace unos... Casi un mes aproximadamente, unas tres semanas, a la República Dominicana llegó un expresidente. Ahora me permito buscar el nombre porque no lo tengo fresco. para mediar entre el conflicto entre República Dominicana y Haití, precisamente por la situación que se generó por el canal en el río Masacre, precisamente con relación a este caso. Ahora no encuentro el nombre de manera muy específica, podemos bajar aquí, pero sí, aparentemente ya está teniendo algún tipo de efecto esta mediación que se ha estado buscando como alternativa hacia el conflicto generado por la construcción de un canal en el río Masacre, que de hecho ya casi nadie habla de la parte del canal, que en ese primer momento, en septiembre, recuerden cómo este tema acá paró toda la atención nacional e internacional, precisamente porque cuando se retomó la construcción de este canal, que estaba suspendido, porque cuando República Dominicana lo reclamó a Haití a inicios del 2021, si mal no recuerdo, antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, pues se suspendió, empezó la parte del diálogo entre ambos países, se creó una mesa técnica para discutir qué iba a pasar y cuáles eran los requisitos o cómo se estaba construyendo ese canal. En un primer momento el gobierno haitiano, de acuerdo a lo que dijo la República Dominicana, dijo que no era un canal que estaban construyendo ellos, y en la práctica también se evidenció porque fue hasta cuando Dominicana decidió, a través de la orden del presidente de la República, suspender el cierre de la frontera por aire, por tierra y mar y comercio también con Haití, y que este conflicto luego se fue hacia la Organización de Naciones Unidas, hacia la OEA, la Organización de Estados Americanos, precisamente ante ese consejo donde República Dominicana pidió esa intervención, entonces, y que Haití dijo que el canal no se va a detener, a partir de ahí, de manera oficial, el gobierno haitiano, pues asumió dar respaldo a la construcción de ese canal. Y en el devenir del tiempo, pues hemos visto cómo se ha estado construyendo, luego se suspendió, de hecho no hay tanta actualización con relación a los avances en el canal, porque precisamente el tramo que se construyó está por encima del río, es decir, la toma, la obra de toma que es lo que está pendiente, y que ese canal supuestamente se iba a inaugurar en octubre, luego se movió para noviembre, y luego entonces ya se ha postergado, se ha cumplido lo que muchos técnicos en el tema habían dicho, que de la forma en que se estaba construyendo, técnicamente era imposible de que funcionase sin la construcción de un dique, que es parte de los reclamos que hace la República Dominicana. La OEA, una comisión vino a República Dominicana y Haití, hasta el momento no se ha emitido un informe tanto jurídico como técnico respecto a la construcción del canal, y también lo que hay en conflicto entre la República Dominicana y Haití, porque Dominicana dice que se viola el tratado que firmaron ambos países para el uso equitativo de las aguas, y Haití dice que no, que está haciendo uso de las aguas con el derecho que tiene, de acuerdo al acuerdo binacional que hay. Entonces, en ese sentido, la comisión de la OEA está analizando esos aspectos, tanto lo que Haití le haya proporcionado en cuanto a la construcción del canal, que no sabemos si lo haya proporcionado, porque como el gobierno no era el que estaba a cargo de esa obra, sino particulares, entonces no sabemos la suerte en ese contexto. Lo que sí, hasta el momento, es que después de que Dominicana dijo, vamos a abrir nuevamente la frontera y vamos a crear un registro biométrico para que todo el que entre hacia la frontera o nuestro territorio, tener un registro de quienes entran y quienes salen, para poder intercambiar en el mercado, y que los haitianos se hayan opuesto, y que en represalia cerraron también del lado de Haití, que duró más tiempo cerrado de lo que duró en el lado dominicano, porque aquí solo fueron tres semanas de cierre de manera oficial por parte del gobierno, pero en el caso de Haití, el cierre se extendió hasta unos tres meses, al punto de que se estaba creando un mercado informal, improvisado, ya fuera del mercado tradicional en Dajabón, provocó una situación que obligó que República Dominicana emitiera una alerta, una nota diplomática en tono enérgico, en tono de protesta hacia Haití, precisamente porque se vio la incursión de policías haitianos hacia territorio dominicano para impedir que esa mercancía, que ese mercado que se estaba llevando a cabo en esa parte donde se construyó la verja perimetral, entonces no fuera efectivo, eso estaba generando una situación tanto para el lado haitiano como para la República Dominicana, porque el mercado, si bien de manera formal no estaba operando, de manera informal sí, porque las redes de contrabando, la gente que se aprovecha en medio de esos contextos, pues estaba haciendo, le estaba yendo muy bien, le estaba yendo muy bien porque no había una fiscalización, entonces toda esa situación, obviamente, y también que en la parte haitiana, por ejemplo, estaban notificando que estaban suministrando, estaban comprando productos a otros mercados, que no era el mercado dominicano, que hubo reacción por parte también de muchos comerciantes aquí en el lado dominicano señalando que en otro mercado le saldría mucho más caro a Haití comprar, es decir, que esa situación que se dio en torno a la frontera, que no combino en ninguna de las dos partes, porque al final quienes más sufrieron fueron los más necesitados, porque la gente de la frontera es la que vive de manera muy específica de ese comercio, los que viven en Dajabón, los que viven en Elías Piña, en Injimaní, en el lado de Malpaso, o los que viven en Pedernales, que es donde también se da ese intercambio comercial, al final fueron los más afectados, fueron los más afectados porque son las comunidades que ahí viven, son las que conviven con las realidades de lo que implica ser una comunidad fronteriza, entonces en ese contexto, en el día de hoy, la información que tenemos hasta el momento, y ustedes vieron en el video, es que ya estaban ingresando, ayer se dijo que, y también está registrado en los medios de comunicación, que el aspecto a la recopilación del dato biométrico, y lo leí, yo creo que fue en Diario Libre, si mal no recuerdo, y es que no se estaba haciendo, no se estaba tomando la captura biométrica por la cantidad de gente que ingresó, por lo incómodo que era precisamente esa actividad, y que lo que se decidió fue utilizar la aduana vieja, en ese contexto, para un poco permitir ese comercio, pero los haitianos compraron, entraron, no hemos visto video por parte de las autoridades haitianas que hayan destruido mercancía, ustedes recuerdan que también la pasada semana los haitianos derribaron la puerta, se ha informado que se está también soldando la puerta del lado haitiano, que ellos la derrumbaron, incluso la lanzaron al río, luego la recuperaron y la volvieron a colocar, entonces se está otra vez reforzando esa puerta, que es la que divide República Dominicana y Haití, tiene ese pequeño trayecto que se le dice tierra de nadie, porque es una división, o digamos esa frontera entre los dos países, entonces vamos a esperar cuál es el resultado final para el día de hoy, mañana podríamos abundarle un poquito más respecto a esa situación que se ha dado en la frontera, pero de momento es el dato que se tiene y es el dato que estamos viendo en los medios de comunicación, al menos hay un respiro para la comunidad de Dajabón, que entre los mercados binacionales es uno de los más activos, es uno de los que más produce a la economía, tanto dominicana y también en el caso de los haitianos, a la economía dominicana en torno a mercados fronterizos, porque las otras dos, en el caso de Gimani, Gimani es más para las duanas, para las cargas, pero en el caso de intercambio directo, Elías Piñas y Dajabón son, digamos, donde hay mayor flujo de comercio entre la República Dominicana y Haití, y esto aparentemente ya se está normalizando, así que vamos a esperar mayores detalles, pero hay esperanza de que ya este conflicto, digamos, llegue a su etapa final en cuanto a lo que tiene que ver al intercambio comercial que es tan necesario para ambos países. Señor director, hacemos nuestra siguiente pausa y al regreso más.